Pude saltar de un trampolín, partir un récord en patín. ¿Salvaje, rápido o apasionado? Apasionado. ¿Usted es apasionado para todo? Sí, para todo. Muy bien, se notó en el último partido con el gol y todo eso. Sí, sí. Bien. Más apasionado Breno, el que se besó en la camiseta. Bueno, sí, pero él también lo metió con Pachacán. Yo soy el apasionado de los festejos. Está bien, está muy bien. ¿Se acordó de la L del amigo? De todo, de todo. Está en todo, es un apasionado realmente. Sí, muy bien, muy bien. Igual, protagonizar Peter Pan y el Capitán Garfio, rápido y furioso o Transformer. Rápido y furioso. ¿Usted se considera un rápido? Sí, sí. Bien. No, no, sí sabemos en la cancha, pero yo digo rápido para todos. Sí. Así como se pone meta. Ah, ¿y usted cómo sabe? ¿Cómo sabe que es rápido? No, porque es rápido el juego por afuera. ¿Hasta ahora o por derecha? Hasta ahora o por derecha. ¿Va por las dos puntas o...? ¿Usted juega dos puntas? Está bien. Muy bien. Está bien, está muy bien. Me encanta porque Brunetta, ahí nomás, le tiró el elogio. Sí, sí, sí. ¿Usted tiene hermana, Brunetta? No, no, menos mal. ¿Y usted, Fabricio? Yo sí. ¿Cuántas? Dos tengo. Bien. ¿Y cuida usted o...? Bastante. ¿Más grandes que usted? No, una de 15 y otra de 9. Ah, son chiquitas. Son chiquitas, sí. Pero igual, los lobos siempre andan dando vueltas. Sí, 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 sí. Si pudieras espiar a alguien duchándose, ¿quién te gustaría que fuera? Luli Salazar, Andrea Rincón o Karina Gelinek. ¿Y a mí qué me importa? Karina, Karina Gelinek. Karina. Sí, sí. Bien. Karina. ¿Por qué le elegimos a Karina? Acá ponemos explicaciones de todo. No, porque de las tres me parece la más atractiva, digamos. No me digas. Es la que más te gusta, bien. Difícil elegir ahí, ¿no? Sí, en realidad las tres son atractivas. Igual sería para espiar nada más o para algo más. No, pero ella me preguntó para espiar. Está bien, pero para algo más. ¿Avanza ahí o...? No, bueno. ¿El combo completo, digo? Si se puede, sí. Está bien, está bien. Lo dejo tú. ¿Si Karina quiere? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué elegimos? ¿Sentarte en el living de Susana, la mesa de Mirta o la pista de Tinelli? Es un gay. Sí, es complicado. No, yo creo que la pista de Tinelli. ¿Te ves bailando? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuarteto? Sí, todo, todo un poco. Bien. Acá los que pasan por la cancha Linn siempre hacen alguna demostración de lo que saben hacer. No, pero yo no sé directamente. ¿No tenés más? No, pero si dijo que en la pista de Tinelli tiene que demostrarlo. Claro, porque para que te lleve Tinelli primero tenés que hacer las demostraciones de la cancha Linn. Aparte debe ser fácil bailar en Tinelli. Ya nos vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, a Miguel Pardo, que algo de conocer del tema. Sí, claro. Debe ser... ¿Su hija? Claro, nada más y nada menos. Bueno, pero es bailarina. En cambio, para alguien como nosotros, ir a la pista de Tinelli. Sí, ninguna presión, debes sentir ahí, ¿no? Te hace fácil. Te mira polino, te califica. Bueno, sí. No te pones nervioso nada. ¿Qué preferís? Tomar... Uy, le tocaron todo. Tomar mate con Lali Espósito, Oriana Sabatini o Tine Estuacente. Oriana Sabatini. Esa fue más rápida. Sí, sí, nada. ¿Toma mate? Porque... No, pero... Oriana o... Sí, Oriana, si es medio venezolana como la madre, capaz que le dé el mate y no sabe qué... Si no, con Lali, pero si Oriana tomara, sí. Ah, muy bien. Muy bien. Aparte, gran matero, Bruneta, ¿eh? Por ahí la conquista por el lado de la bombilla. No, no, bien, bien. Bien o no. No, no, sí. El mate es un gran... Pero... ¿Ah, sí? Ya, un gran... Un gran pretexto, digamos, para una conversación inicial. ¿Y se levanta con el mate o no? No, pero podés hacer una conversación. ¿Suele ser invitador de mate, digamos? Sí, sí, no, tomo mucho mate. Vamos a tomar un mate. Sí, sí, me gusta. Bien. Invito a mate, sí. Pero con esos fines también, así, hola, ¿cómo andás? Claro, haciendo ser canchero. Nada, normal, normal. Vamos a tomar unos mates o... Lo normal. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué? Porque mate... Sí. Vamos a hacer nada. Me parece que con Oriana la va a tener que remar un poco más. No, bueno, si no quiere mate, Lali es positivo, entonces. Bueno, no sé si va a ser de las que dicen, sí, muy rápido, pero bueno. La cambiamos. La caray que Renzo está por agarrar una taquilla. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo a la que le aplicarías un Photoshop? Oh, bueno, sé. La altura. Sí, la altura. Sí. Sí. Ah, ¿y se puede hacer Photoshop con la altura? Sí, capaz que... No tengo ni la más mínima idea. Pero sí, porque por lo general suelen decir otras partes del cuerpo, pero bueno. Se ve que no le hace falta el muchacho. Sí, se ve que él está perfecto. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta mostrar en las redes sociales? En general, todo. Me gusta sacarme todo el cuerpo, pero si no de la cintura para arriba, porque piernas estamos todos medio medio. Pero no, sí, de la cintura para arriba, sino todo. No sos acomplejado, nada. No, me da lo mismo. ¿Te gusta mirarte y cómo sales? ¿Si me gusta mirarme? Sí. Ah, sí, me gusta. Bien. Uno siente que... Está bien, bueno. Cada uno... Si te sacó una foto es para mirarte, después, ¿qué haces vos con la foto que te saca? Usted porque tiene fotos muy lindas, ya la vimos en el comienzo del programa. Vamos, que le barra un ataque a nuestro productor. Vamos, la última. Uy, Fabricio. ¿Qué es más placentero? ¿Palabras cochinas al oído? ¿Un buen masaje en los pies o que te rasquen la espalda? Sí, la primera. Palabras cochinas, dígalo, dígalo. Suéltese, Fabricio. Palabras cochinas al oído. Sí. Bien, ¿y usted debe decirla o no? Rapa, pues. Un gran definidor. Sí, sí. Bueno, ¿le quedó alguna? Guárdela para el final. Me quedaron dos. Bueno, guarda el final. Una para cada uno, sí. Un récord en patín.